Son las ocho con cuarenta y seis minutos, es miércoles de nuestra mesa con los integrantes, los representantes de los equipos, pues ahora de, pues sí, de campaña, de las ex candidatas a la presidencia y el ex candidato a la presidencia, Kena López Rabadán, Porzo Chilgalves, Kenia, buenos días. Buenos días, Azucena, buenos días a la mesa, a la auditoria. Jorge Gaviño, del equipo de Claudia Sheinbaum, Jorge, buenos días. Buenos días, Azucena. Y Gibran Ramírez, por parte del equipo de Jorge Álvarez Maínez. Pues, Kenia, ¿qué decir? Fue paliza brutal, una planadora. Ayer me decía Jesús Zambrano, nos arrolló la locomotora. Bueno, primero que nada, agradecer, mi querida Azucena, a quince millones seiscientos veinte mil setecientas veintiséis personas que acudieron a votar por Sochilgalves, que estuvieron formadas durante muchas horas para poder ejercer el voto este pasado domingo. Sin lugar a dudas, hay muchas cosas que reflexionar desde la oposición. También hay que reconocer, lo hemos hecho públicamente, por supuesto, el triunfo de la doctora Sheinbaum, aunque es un hecho que hay una cantidad brutal de irregularidades en este proceso electoral. Es obvio que hubo violencia, es clara la intervención del presidente de la república, es un hecho público a propósito del uso de los programas sociales que se dieron en esta elección. Bueno, vamos a llegar a la calificación de la elección sin tener un tribunal electoral federal con los magistrados electos por el Senado de la República. En fin, decir por supuesto a las y los mexicanos, muchas gracias por este acompañamiento a Sochilgalves, muchas gracias por creer en la oposición, muchas gracias porque hay más de 15 millones de mexicanos que saben que los programas sociales funcionan, pero que quieren más. Hoy, lamentablemente, hay una priorización de millones de mexicanos por recibir dinero en efectivo, dinero líquido, dinero, digamos, que se puede usar de los programas sociales, sin lugar a dudas que repensar cuáles van a ser las políticas públicas a futuro, porque si bien es cierto beneficia un programa social, la realidad es que no se está haciendo administración pública en este país. Jorge Gaviño, 33 millones de votos. Jorge. Bueno, pues la verdad estamos muy contentos. Primero, también agradecer a todas y todos los organizadores del proceso, que es muy importante, las personas que estuvieron en las casillas, los presidentes, los servidores públicos también que organizaron todo esto, los votantes que por millones se fueron a las urnas y desde luego también los 33 millones de votantes a favor de la doctora Claudia Sheinbaum, que lograron una votación histórica en este país. La primera mujer presidenta, la presidenta más votada de la historia de este país. Es decir, pues estamos muy contentos por eso. Y yo haría una reflexión también a los demás partidos en el sentido de que toda derrota es autoderrota en política. Los errores, cuando alguien en política se sorprende, es que se equivocó. Las sorpresas son errores. Y nosotros veíamos muy claro, por ejemplo, el tema de las encuestas, que todas ellas en su conjunto debieron haberse analizado de una manera holística y era muy claro lo que venía. La oposición no vio el tema, no pudo hablarle a la mayoría de las personas y la consecuencia es una derrota que debe de tener una autorreflexión y en un momento determinado cambiar el rumbo si quieren ser oposición, digamos, valedera. Una oposición que pese, ¿verdad? Que sí funcione y que sí represente a un buen número de mexicanos. Gibrán, ¿cuál es tu balance? Bueno, nosotros crecimos, Movimiento Ciudadano. Cinco millones, cinco millones ochocientos treinta y dos mil votos en la presidencia. Sí, y creció pues cinco veces de lo que sacó en la elección presidencial anterior. Entonces, es importante, vamos a tener una importante representación parlamentaria en las dos cámaras. Entonces, hay ahí un asunto en el Senado que todavía no sabemos si Colosio va a entrar de primera minoría, incluso de mayoría. Vamos a ver los conteos de todos los paquetes. Pero Colosio si entra, ¿no? Va en el primer sitio de la lista. Eh, no. Pluri. ¿No va en el primero? ¿Sí? No, va Clemente Castañeda. Ah, ¿va Clemente y luego Colosio? Clemente, Alejandra y después Colosio, creo. Entonces, ¿sí está en duda la entrada de Colosio? No, no, no. O sea, como Pluri entraría. Ah, bueno, correcto. Pero hay que ver todavía si el espacio de primera minoría, incluso de mayoría, por lo pequeño de las distancias, se puede ganar o no. Ahí estamos. En tercer lugar. En veremos. Sí. Pero, pues muy contento de que el proyecto avance, de que sea con un candidato, pues relativamente joven para la política, ¿no? Y de que nos votaran tanto los jóvenes. Somos, eh, entre los jóvenes, eh, alcanzamos un porcentaje de votación del doble que tenemos en general. Es decir, de los menores de veintinueve años. Estamos muy contentos con eso. Le agradecemos a esas futuras generaciones que estoy seguro de que seguirán con nosotros para el dos mil treinta en que quizá Maynes vuelva a competir, no lo sé. Ah, sí. Ah, bueno, ya lo destapaste. Futurismo a largo plazo. Ya lo destapaste. Bueno, hay varios, hay varios. Eh, a ver, ¿no se explica la votación, Kenia López-Rabán, que tuvo Claudia Sheinbaum? Bueno, solo por eso que me dices. Es decir, sí existió, Jorge Gaviño, no podemos, Gibran, no podemos taparnos los ojos. Sí existió una intromisión del presidente, programas sociales, servidores de la nación, dádivas, mensajes en la mañanera y un larguísimo etcétera. Pero también hay una falta de conexión de la oposición, una falta de certeza en la lectura ciudadana. Es decir, estaban leyendo una cosa totalmente distinta, Kenia. A ver, sin lugar a dudas, es obvio que hay una intromisión de el erario en las elecciones. Y lo digo, por supuesto, porque es evidente que hoy las y los mexicanos que decidieron votar por Morena, en la mayoría, y así lo decían las encuestas, por cierto, es que la mayoría eran beneficiados de programas sociales. De los programas sociales y la mayoría decía queremos seguir con la transformación. Y estaba cruzado, digamos, ¿no? La mayoría de quienes reciben un programa social querían votar por Morena y la mayoría de quienes no reciben un programa social querían votar por la oposición. Era claro en las encuestas. Pero ¿en qué encuesta decía eso? Sí, claro. Lo de los programas sociales, sí. Sí, claro. Pero los que no recibían programas sociales. Claro, porque, digamos, estaban cruzados a la luz de que no tenías tú un incentivo para votar por el gobierno. Todas las encuestas de salida registraron que Claudia ganó en todos los estratos sociales. Entonces, yo creo que sí debemos de reflexionar. A eso voy, a eso voy. O sea, Claudia ganó entre la clase alta, media, media baja, entre profesionistas y no profesionistas. Termino mi reflexión. Sin lugar a dudas, es un tema importante la recepción de los programas sociales. Ahí está y es claro. ¿Cuál es la reflexión que tenemos que hacer los partidos de oposición? O cuando menos el mío, la alianza, pero hablando específicamente del PAN, es cuáles van a ser las banderas que habremos de, digamos, levantar, enarbolar desde la oposición, desde el Congreso, para que sea una, digamos, un mensaje claro y público que a la ciudadanía hoy le importe. Nosotros teníamos una bandera, digamos, insignia, que era la inseguridad, pero claramente hoy, pues, se ve que no es, que sí es un tema importante, pero que no es un tema que sea trascendente a la hora del voto. Sí. Si tú levantabas una encuesta, en México decía que la insegura era el problema número uno, no importaba. Pero fíjate, las personas, pienso, reflexionaban y decían, inseguridad, pues siempre hemos tenido, falta de medicamentos también, falta de clínicas también, la diferencia ahora es que tenemos dinero en la bolsa. Claro. ¿No? Claro. Mira, yo creo que es muy importante que se vea el bosque y no solamente el árbol. Y creo también que las oposiciones veían solamente eso, el árbol, y no veían el conjunto. No le hablaron a la gente a la que le tenían que hablar. Solamente, bueno, sí le hablaron a varios sectores que votaron por ellos, fueron escuchados y votaron por ellos, pero evidentemente la gran mayoría de personas votaron por nosotros precisamente porque Claudia Sheinbaum les daba un discurso que era desde luego lo que ellos querían, el anhelo. ¿Cómo se conquista el voto? Pues con un proyecto, pero también con el corazón. El proyecto del PRI-PAN-PRD no existe, no existió, nunca existió, y se aventaron ustedes. ¿Me concluye la idea cuando regresemos del corte? Por favor, sí, gracias. Regresemos. Nueve de la mañana en punto. Continuamos con Kenia López-Rabadán, Jorge Gaviño, Gibran Ramírez, pues tratando de entender la oposición, supongo, qué fue lo que sucedió. Tú dices, Jorge, que la oposición nunca tuvo un proyecto claro para presentar al electoral. Yo creo que ese es el problema fundamental. Mira, el PRI-PAN-PRD no tuvieron una plataforma ideológica, política, social, que dijera, este es nuestro programa y todo mundo vamos a ver ese programa. Cada quien traía sus negativos, cada quien traía sus contradicciones, sus proyectos. El PRI, por ejemplo, con 50% de negativos, el PAN con los suyos, luego la candidata Xochitl como supuestamente disfrazada de candidata ciudadana, todo eso, pues evidentemente no les vendió la posibilidad de esperanza. ¿Coincides, Gibran? Sí. No estoy muy segura que la gente esperara proyectos. Pues es que el proyecto al final se resume en frases, en sentimiento, hay una orientación. Y el PAN y el PRI se quedaron atrapados en 2018. Nunca lo superaron, nunca hicieron reflexiones hacia adentro sobre qué es lo que pasó. Morena llegó con un discurso crítico del régimen de la transición a la democracia y del neoliberalismo. Ese discurso, digamos, que estaba bien construido, pero después no hubo programa. Hay algunas intuiciones por ahí de qué instituciones reformar, pero viene hasta el final del sexenio, ¿no? Así como que no sé si estaban practicando o qué ideas tenía el presidente del Insabi, al IMSS Bienestar. Hay muchas deficiencias también de ese lado. Pero es cierto, y contando con los negativos que decías, que quien mejor entendió y planteó la elección fue Movimiento Ciudadano y en especial Dante Delgado. Él lo dijo con toda claridad. A ver, si siguen con la misma estrategia con la que perdieron todas sus gubernaturas, evidentemente les va a pasar lo mismo. Hay que reflexionar el momento en el que estamos, pensar en el futuro y seguir discutiendo esos proyectos políticos y cómo acercarlos también a la población. Creo que esa desconexión se profundizó del lado del PRI y del PAN. Yo no veo honestamente, Kenia, que el PRI y el PAN se puedan recuperar de esta. O sea, no lo veo. ¿Qué es lo que veo? Una elección en el 2030, Morena, Movimiento Ciudadano. No lo sé. Bueno. Yo coincido. Coincido totalmente. ¿Sí crees? Pues es que tenemos perfiles para el futuro. No, pero está hablando desde su natal, Nuevo León. Oye, Nuevo León no les fue bien, ¿eh? Ahí la marca Samuel García algo hace ruido. Sí, con la madriza que le pegó el norte sistemáticamente. A los setecientos millones de pesos que le costó su jacal, ese no es uno cuenta. No, no, a ver. Su pequeño patrimonio. ¿Tú crees? A ver. Él hizo varias aclaraciones importantes. Pero fíjate cómo, cómo, nada más no caigamos en el mismo discurso, Gibran, porque. Sí, sí. Entonces se culpa al otro y no hay una autocrítica. No, no, por eso. Él hizo algunas. Es corruptísimo. Aclaraciones importantes. Que por cierto, la nueva política no puede ser. Ahí. Es brutalmente corrupto. Bueno, yo creo que eso se tiene que resolver como siempre. Nadie gana setecientos millones de pesos en una vida, no de manera legal, no siendo servidor público. No, pero no, no es un asunto ahí de dinero, es lo, fue lo de la dación en pago, ¿no? Yo, yo estaría dispuesto a revisar los expedientes que se presenten en los tribunales y aceptar la verdad pública de eso. Pero sin duda que eso afectó para que no se ganara Monterrey. Creo que también afectó el discurso de Luis Donaldo. De Luis Donaldo, que tampoco ganó con votos, o sea, ¿qué tipo? Es decir, en Nuevo León no es fuerte Movimiento Ciudadano, a diferencia de lo que pudimos pensar. En Jalisco también se quedan a corta distancia, Gibran, pero sí creo que van a construir para el dos mil treinta, y yo insisto, Kenia, no veo al PRI y al PAN recuperándose. Bueno, a mí me parece, pero nada más hay que aclarar, el Partido Acción Nacional es el partido número uno de la oposición. Y decirle aquí al compañero de Morena que. Al compañero Gaviño. Al compañero diputado Gaviño, de Morena. Mira, aquí está la encuesta a la que me refería. ¿Quiénes? Es una encuesta del financiero. Quienes reciben programas sociales querían votar por Morena. Quienes no reciben programas sociales, en su mayoría. No, pero no todos. Ah, en su manera. Pero ¿qué porcentajes? Esa es la encuesta de salida. No, 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 no. Este es una encuesta. Ah, pensé que era la encuesta de salida que publicaron ayer. No, cuando estaba la, cuando estaba la, la campaña. Como intención de voto para. Exacto. Y lo que decía es, si eres beneficiario, el sesenta y cuatro por ciento de los beneficiarios querían votar por Morena. Si no eres beneficiario, la mayoría, el cuenta y siete por ciento de los mexicanos quería votar por el PAN PRI PRD. ¿Qué significa esto? Nada más para precisarle al diputado. Pero eso no se vio la elección. Sí, para precisarle al diputado de Morena. ¿Por qué Gaviño? No, ustedes no tenían, si al diputado Gaviño, no, ustedes no tenían un proyecto de nación. Lo que ustedes tienen es un montón de dinero, por cierto, de los recursos, de los impuestos que pagan los mexicanos, porque un proyecto de nación es darle a México seguridad que no le dieron. Un proyecto de nación es darle a México salud que no le dieron. Un millón de muertos en su gobierno ensangrentado. Un proyecto de nación es generar las condiciones para que las personas vivan mejor. Lo que ustedes tienen son dos billones de pesos del erario que están distribuyendo y que lamentablemente, por cierto, a propósito de hacer buenos gobiernos, lo único que están generando sí es un beneficio directo para las personas en un programa social que hoy se los reconocieron con un voto, pero que en estricto sentido no hacen administración pública. A ver, Jorge. Lo que hacen es una redistribución de los recursos que les está generando votos, pero eso no es hacer un buen gobierno. ¿O sea, el elector solo se mueve por dinero? No, el elector prefirió, y ahí está claro, prefirió, por supuesto, recibir un programa social que tener un hospital, que tener una carretera, que tener un transporte público. A ver, Jorge. Fíjate, fíjate lo que, eso es precisamente lo que yo me refería al principio. Mientras no haya autocrítica, mientras no analicen por qué perdieron, y analicen que esa autoderrota su derrota, van a seguir cometiendo los mismos errores. Fíjate, este, toda la campaña nos estuvieron diciendo lo mismo. Y ahora nos vienen a decir que perdieron por los programas sociales. Bueno, pues si esa va a ser la autocrítica que ellos tienen, pues van a seguir perdiendo, no van a tener el poder, porque la única manera de tener la corrección de los errores es analizando los errores. Este, los programas sociales, esos programas sociales, evidentemente es un programa de gobierno, y fue un programa de gobierno que fortaleció este régimen, que el presidente López Obrador reforzó, y esa es una conquista social muy importante, muy importante, y evidentemente la gente quiere que las cosas continúen, y por eso votaron por nosotros. Y eso es lo que ustedes deben analizar. Pero mientras tengan ustedes a Lito, mientras tengan ustedes a Cortés, mientras tengan ustedes a Zambrano, que se sirven con la cuchara grande, que van a ser senadores, y que ellos se sirven con la cuchara grande. Zambrano no, no. Bueno, Zambrano yo creo que. ¿Quién sabe? Bueno, fue candidato número uno de la lista. Sí, pero si pierde el registro. Seguramente, si pierde el registro no entra, pero bueno, se sirvieron con la cuchara grande. Esos son los anhelos, es el programa que ustedes tienen, y por eso perdieron. Ahora dicen que perdieron por los programas sociales. Hay que tener autocrítica. No, siendo autocríticos. Por eso, siendo autocríticos, hay que hacer un replantamiento de cuáles son las prioridades. Sigan ustedes planteando con esto, y van a seguir perdiendo siempre. Tú dijiste que era un proyecto. O sea, poner a Alejandro Murat allí, que uy, cuánto trabajo de base y qué buen gobierno hizo en Oaxaca, ¿no? Nosotros no somos candidatos, no tenemos, a ver, los partidos políticos deben buscar el poder. Sí. Acción Nacional lo buscó, y mira lo que hizo, por ejemplo, el señor Cortés, con sus programas estos, este, con este, con Coahuila, por ejemplo, haciendo sus, sus, este. Sus intercambios. Sus intercambios. Sus peticiones. Me das tantas tesorerías, me das tantas notarías. Direcciones de escuela. Me das direcciones de escuela. A cambio de gobierno. No tendrían que haber presentado su renuncia a Alejandro Moreno y Marco Cortés. Yo creo que tendrían que haber renunciado ya. Si hubiera, si hubiera honor en la política mexicana. Ayer hablé con los dos y dicen, no, yo ya me voy, Marco Cortés dice, ya viene el proceso, Alejandro Moreno dice, yo me voy en octubre. No, sin prisa. Y ya, sin prisa. Sin prisa. Bueno, en estrictos sentidos que efectivamente el Partido Acción Nacional va a iniciar un proceso de cambio de dirigencia, lo establecen los estatutos. Habremos de buscar a las mejores mujeres, a los mejores hombres para dirigir el partido, porque sin lugar a dudas es el partido número uno en la oposición y se necesitan voces disidentes a este gobierno que si bien es cierto da programas sociales, no da un buen gobierno. ¿Tú quieres ser presidenta del PAN? No, bueno, ya me lo han preguntado en varias ocasiones, me parece que hay que hacer una reflexión interna. ¿Y la respuesta es? Hay que hacer una reflexión interna al partido. Se te fue, no pudiste con ella. Yo dije que sí. Si no dices no, es sí. No, no, a ver. A ver, es cierto que el partido necesita fijar una posición pública clara, honorable, una posición en donde se pueda acompañar por la ciudadanía. Vivimos en un sistema de partidos. O sea, la respuesta no es no. Millones de mexicanos acompañaron esta propuesta, esta opción de gobierno y me parece que hay que hacer una reflexión del partido seria. O sea, no te descartas. Tampoco me encarto. Fíjate, fíjate ese lenguaje político. Cuando un político dice que sí, es que quién sabe. Cuando uno dice que quién sabe, es que no. Y cuando dicen que no, no es político, es torpe. Entonces, digo que sí. Digo que sí. Vamos a trazar a la cosa de recibo. Soy una parlamentaria de carrera, voy a estar acompañada, por cierto, del diputado Gibralt. En la próxima legislatura y también es un gran reto. Hay que ser la voz, y yo estoy absolutamente convencida de eso, soy la voz de millones de mexicanos que quieren un gobierno distinto al de Morena, que quieren un gobierno siglado por la oposición para que genere mejores condiciones de vida. Te interrumpí, Giorante, los 50 segundos antes del corte. Bueno, yo creo que se ha consolidado, ha dado la última vuelta de tuerca, el régimen neoliberal en el país. Si le faltaba conquistar al neoliberalismo definitivamente al pueblo, ahora ya se logró. La concepción de los programas sociales de transferencias monetarias y no de servicios estatales es uno de los dogmas del neoliberalismo. Se había intentado mediatizar, por ejemplo, Carlos Salinas alimentando organizaciones sociales, vías de generar gobernabilidad. Ahora tenemos esa especie de neoliberalismo social, hay que repensarlo desde la oposición porque ese es el adversario. Y en efecto, nosotros estaremos haciendo esa labor de reflexión y de oposición desde esa tribuna. Regresamos con la parte final. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. 16 minutos, Kenia, Jorge, Gibran, ¿qué viene para el país ahora que, bueno, pues ya Claudia Sheinbaum ha sido electa por la gran mayoría de los mexicanos? ¿Qué viene para el país, Kenia? Bueno, en estricto sentido, hoy viene el conteo de los votos, literal. A partir de las ocho de la mañana, en los consejos distritales, en los trescientos consejos distritales de todo el país, se van a analizar y a revisar cada uno de los votos. Tengan la certeza que vamos a defender cada uno de los votos que se emitieron a favor del PAMP y PRD, a favor de Xochitl Galvez. Vamos a empezar con el conteo de la Presidencia de la República, después del Senado y, para terminar, la Mesa Federal con las diputaciones federales. Cierto, hay irregularidades, se van a tener que resolver, que analizar en cada uno de los consejos distritales y si hay irregularidades que puedan modificar alguna elección, estamos obligados a exigirlos. También estamos obligados a exigirle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la autoridad electoral, a que no haya una sobre representación en los congresos, porque este país necesita contrapesos, porque México necesita que haya visiones distintas en el Congreso y, sin lugar a dudas, por supuesto, reconociendo que hay muchas cosas que modificar, que perfeccionar y que mejorar desde la oposición, también es un hecho que 15 millones de personas votaron a favor de Xochitl Galvez y necesitan estar representados en la Cámara de Diputados y en el Senado. Gibran Ramírez. Sigue una revitalización de la institución presidencial que no se veía hace mucho tiempo, ya Andrés Manuel había empezado con eso, pero Claudia Sheinbaum al tener más votos y al ser mujer, me parece, va a tener una legitimidad, ella, ella como presidenta de la República, muy fuerte. Y yo creo que eso tiene que hacernos reflexionar sobre la forma de gobierno en México. La institución presidencial del siglo XX parece que se proyecta muy bien para el siglo XXI, pero después del llamado tránsito a la democracia, en realidad un tránsito al pluralismo, esta presidencia debería de responder a las oposiciones. Claro, las oposiciones en todos los países del mundo llaman al poder a cuentas, no se ha hecho, no se hizo con López Obrador, van a tener mucha responsabilidad y vamos a intentar por todos los medios en que sí rindan cuentas al Congreso de la Unión. ¿Tú crees que sí se reúna con la oposición, Sheinbaum? Ojalá que sí. López Obrador no lo hizo ni una sola vez en seis años. El país necesita un diálogo de reconciliación nacional, va a haber problemas para la gobernabilidad, lo que viene tiene que haber un ajuste presupuestal, el país sigue teniendo violencia, si no caminamos hacia allá, todos, hacia esa reconciliación de acuerdos de Estado, no solo acuerdos de gobierno como los que hay ahora, este país no va a tener futuro, vamos a llegar a 2050 siendo un país de adultos mayores que lo único que tengan es su pensión para el bienestar, si es que hay dinero para eso. Si es que alcanza. ¿Tal vez esperará Claudia Sheinbaum, una que cambie en las dirigencias de los partidos para reunirse con la oposición? No, yo creo que independientemente de eso, los partidos en autocrítica deberían actuar en consecuencia, pero es un asunto que solamente les compete a ellos, desde luego el país también espera de ellos mucho, debemos de tener una oposición responsable, o sea, para que haya diálogo, se necesitan las dos partes tener la posibilidad de eso, y la posibilidad te lo da la responsabilidad política y jurídica. Entonces, las oposiciones deben de tener responsabilidad para buscar también ese diálogo. Yo estoy de acuerdo con Gibran en el sentido de la legitimidad en la que llega la doctora Claudia Sheinbaum. Va a ser una presidenta muy fuerte, en donde va a tener de faro el feminismo, es la primera mujer de Norteamérica, en donde llega con una gran fuerza, con una gran votación, la votación histórica, ningún otro presidente ha tenido esa votación. Entonces, pues tiene muchos factores que van a cambiar la política nacional e internacional. Agradecer, desde luego, la votación histórica que tuvimos para la cuarta transformación, a nombre de la doctora Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de la República. Muy bien. ¿Dónde te vamos a ver, Kenia? En la Cámara de Diputados. Sí, bueno, gracias, por supuesto, al voto de millones de mexicanos. El Partido Acción Nacional me ha dado otra vez la oportunidad de ser legisladora, te lo he dicho aquí en varias ocasiones, soy una parlamentaria de carrera, y la verdad es que me da muchísimo gusto poder representar a millones de mexicanos con una voz fuerte. ¿Vas a estar en la Cámara de Diputados como coordinadora? No, bueno, eso lo habrá de decidir el próximo presidente o la próxima presidenta. Cámara de Diputados. Y vas a compartir espacio con Gibran Ramírez. ¿Tú también vas a la Cámara de Diputados? Sí, o sea, falta que estén los cómputos definitivos. A mí no me gusta cantar victoria. ¿En qué lugar vas? Antes de que, digo, todos los cálculos que han hecho me ponen dentro, incluso dicen que podemos meter un diputado más, una diputada más en este caso, pero sí es muy probable que esté ahí, fomentando el diálogo que decía Gaviño, pero también confrontando. La crítica y, claro, claro, la crítica al poder. Lo mismo que he hecho desde los medios de comunicación, que me costó salir de algunos, uno que otro, ¿no? Como seis, creo. Pero bueno, venos aquí, dile. Aquí, aquí dijiste lo que quisiste. Así es. Qué bueno. Jorge, ¿a dónde vas? ¿Nos tienes en suspenso? Pues mira, yo estoy ahorita en la lucha de las ideas, más que en la lucha por cargos públicos, pero estaremos nosotros... No te han hecho ninguna invitación todavía. No, estamos apoyando a la doctora en lo que ella nos indique. Bueno, pues gracias. La verdad ha sido un gusto, un placer estar acá. Los vamos a seguir molestando, por supuesto. Vamos a seguir solicitando su opinión y su reflexión. Pero muchas gracias por todas estas semanas, que nada, López Rabadán, y que venga lo mejor. Muchas gracias a ti, Azucena. Gracias a tu auditorio. Ha sido una gran mesa. Y por supuesto a mis compañeros, agradecer este espacio, porque sin lugar a dudas hay mucho que construir todavía en este país. Y vamos a seguir platicando, por supuesto, porque pues vienen cosas diferentes, cosas nuevas para el país, Gibran. Gracias. Sí, vienen cosas diferentes. Gracias a ti, querida Azucena, a los compañeros, al auditorio. Y yo le agradezco también a Maynes y a Dante la confianza. Gracias, gracias, Gibran. Y nos vemos por acá. Igualmente, Jorge Gaviño. Azucena, una gran oportunidad de estar contigo, con tu auditorio, con mis compañeras, con mi compañero, que hemos debatido, pero siempre por el bien de México. Y me consta además que el problema o la confrontación se cae en la mesa, como políticos, profesionales que son, y como buenos seres humanos. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias, gracias.